...común, que se llama Maite. Es una canción de Venezuela, de Simón Díaz. Se llama Tonada de Luna Llena. Y así es como se enamora tu corazón con el mío. Y yo mire una garza mordándole en combate a un río. Y así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna llena delante. Luna, luna, luna llena delante. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Manda este gavilán que no me deja ganar. La luna me está mirando y yo no sé lo que te ve. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Manda muchacha a la carabina, hijo. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Que bebé la carabina, hijo. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Manda muchacha a la casa y me trae la carabina, hijo. Ment 89 Cristina. Mara muchísima consecillor.